quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal una canción random y simplemente apellido de obvi que hoy en este caso para otra interpretación por ciento por esta canción literalmente es la canción de joas obvi y bueno que no tengo ni piscina como para esta canción una canción random recordamos que vemos que una canción rana cada cierto tiempo aparte de adobe mente y la verdad no se tiene como 106 millones visitas la verdad no tengo ni piscina yo soy 100% recuerdo que le parece recuerdo que yo se escucha con la de la de vistas la de estar a estar a tratar a tratar esa la de ahí no la de 20 la de friden la de vivir y de pokémon la de la clásica de sectar a tratar 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 esa clásica yo soy y ninguna más sinceramente ninguna más yo en la mente no puedo recordar ninguna más que tenía soy que haya escuchado así que de una vez vamos a ver con esta nueva canción yo soy yo de que te están 100% a ver si está mejor está bien está bueno a ver realmente hace poco también escuchamos creo que si no mucho escuchamos una canción yo soy quieran comprar y esa canción también me gustó bastante las palmas pero no la usaron después eso me decepcionó pero vamos con esta vez está buena está mala ya veremos la verdad no tengo mi piscina así que vamos a comer con esta canción y recortado como siempre siente a la gente que estuvo youtube recordar es que esta ocasión va a estar en patron también sin filtros de audio ni vídeo porque a veces lo probablemente por el tema del copy para que no el vídeo 100% mi todavía no soy a ver mi todavía no soy y volví a ver mi canción favorita yo soy 100% esto tengo claro el top el open de vista los pin 2 y en el top 2 pongo 100% o hay todo lo más que digo es que digo realmente es muy buena y tendría que ser una una pelea potente de cual me gusta más pero bueno 100% vamos a este caso con esta canción 3 1 cajito ¿ポ Oipystupado消 misunderstanding 60% ese número bueno no dejamos la Kate A cases under the a K mà practicando 8% Presupiamente he empezado muy chees pero sigue o ¡Oh! ¡Eh! Cogió buen ritmo, eh. Buen inicio. Empecé muy chill, pero me gustó muchísimo aquí con el tema del piano. Gua, tiene piano. Nota que me va a gustar, eh. Otra vez. Muy bien, eh. Buena intro. Yo soy. A ver qué va a estar. Muy rápida, eh. Suma la batería ahí. A ver. No quiero comentar mucho, amigo, pero es un opening total, eh. Pero bueno, es que realmente tiene todas las facetas de un opening esta canción. Aquí es la subida del puente. Está subiendo. Y se viene el estribillo. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y otra vez! ¡Bien! ¡Bien! Hasta subida. ¡A ver! ¡Amigo! Ya lo he dicho antes. Pero es que, amigo. Tiene todas las facetas de un opening. Y empieza así Después revienta Este pick-up de Shonen Bueno, de Shonen no, a lo mejor no Pero está muy bonito Está muy bonito la canción, eh Está muy bonito, está muy bonito Un poco Aparte que te hagan cosas, ¿sabes? Ahí está, ojo Una segunda guitarra a la derecha Esta parte buena, eh Qué bonitos cambios aquí tiene Muy bueno Muy buena letra de Yosobi, eh Me gusta, cómo ha destructurado ¡Oh! Y otra parte Parte lenta para sepinar finalmente Se viene a la parte final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No, amigo! ¡Qué bonita hacía esta parte! ¡Qué bonito, Bebón! ¡Me ha encantado! Eh, no quiero decir nada Pero me está encantando, amigo ¡Qué hermosa canción! ¡Qué bonita que es! Otra, otra, otra El subidón Que para en el último momento ¡Y vuelve a subir! ¡Oh! ¡Bendón! Pero que canción más bonita, eh Y otra vez más ¡Lee la letra! Después Quiero escuchar primero la canción Quiero disfrutarla Muy buenos fraseos, eh Y termina con el piano marcando ¡Qué canción muy bonita, eh! Muy bonita esta canción, amigo Me ha sorprendido Bastante, eh No me esperé A ver, es una canción realmente típica Que exhibe las típicas facetas de un móvil Pero, amigo ¡Es muy bonita! ¡Es muy bonita! Si no, alguna de mi parte favorita Ha sido esta parte final, eh Esta subida al final, amigo Me ha encantado Ha sido, pero hermoso al mil por ciento, eh Bueno Me está insistiendo 100% Que lea la letra Así que, bueno Vamos a repetir la canción Forzaste reacción Ojalá Si hubiera forzado reacción Realmente hubiera saltado la silla Pero no Vamos a ver comentar otra canción 100% A leer un poco la letra Porque me fijé poco Realmente me fijé poco Pero tenía dos cosas profundas Porque ahí El tema del futuro El tema de la noche Y más padejadas El tema de estar juntos Y demás Pero no me fijé mucho Por el tema de que, bueno Es que me gustó mucho la canción Y cuando me gusta mucho la canción Pues mira Dejo de fijarme en otra cosa alterna Me fijo más que todo En la música, instrumental Y más padejadas Pero bueno Canción Otra vez Letra A ver Me gustas Buenicio Es que vio Este inicio fue muy buena De verdad Esta parte fue muy buena Vio como edición El piano Marcó muy bien El futuro ¿Es su sueño? Se imaginaron ambos ¿Qué? La señal ¿De qué? Esta parte es buenísima Amigo Escapar Escapar Esta noche Hace un futuro Oh Qué buena Esta parte Amigo Qué bonita Ahora voy a comentar Un par de la parte Estribillo ¿En serio? Amigo Qué bonita La letra También Me ha gustado muchísimo O sea Es literalmente Ir por un futuro En el que ambos Sean felices Y 100% Ambos están dudando Pero están Están Qué bonita Muy bonita Muy bonita Otra presentación En este caso Lo que viene Haciendo Un amor Que puede ser Un futuro No a la parte instrumental Aquí Esta parte instrumental Que amigo Cumple No digo que es una locura Aquí la guitarra Cumple bastante bien Eso sí me gustó Que pasara de izquierda Era esa guitarra Buen punto De aquí entra La voz Esta parte buenísima Cuando vas uniendo Se viene ¿Qué es lo que se llama? que bonito, que bien representado los fuegos artificiales con su unión, no amigo buenas manos, que bonito no va a leerlo todas estas traves, amigo, me encantado sin duda alguna vez toda esta parte de la sección final es la mejor de la canción tu rostro de perfil iluminado por la luz del cielo como lo describe todo si siempre por el bien de esta vista mire esos dos futuros hay dos fuegos artificiales en el fondo, se van uniendo que bonito está bien superaré el sueño que tuve ese día adiós al presente quiero ir a ese futuro que canción me gustas ay, que canción dios, es un temazo es un temazo tanto como canción como por letra amigo es un temazo completamente es un temazo pero al mil por ciento amigo me ha encantado te voy a ser completamente sincero me ha encantado ni me lo pienso ni me lo pienso como tal el tema de que anime es una canción rando completamente yo soy que bueno te voy a ser sincero ni me lo pienso mucho ni me lo pienso ni nada es un 10 de 10 en todo sentido amigo tanto letra hermosamente como represento los fuegos artificiales con el futuro y estar como tal con esa relación un poquito más un poquito más amigo la canción me encanta pero con la letra la letra lo que ha sumado la letra lo que ha sumado amigo la canción yo te daría sinceramente un 9.5 por ahí te lo puedo debatir pero que amigo la letra la letra es un 10 100% es un 10 como sumo amigos que como combina las visuales amigos las visuales esta parte los fuegos artificiales como estar reventando mientras ellos están ambos y literalmente describe la escena amigo esta parte cuando dice literalmente cuando dice amigo tu rostro de perfil mientras se enfoca el pibe nada demasiado mejor que hay no a ver no otra cosa otra cosa verdad 100% amigo es un tema es un tema me ha encantado que te puedo comentar a ver de la roda que te puedo comentar es típica yo soy pues podría decirse que si es típica pero es una típica muy bien hecha es una típica muy bien hecha o sea como tal completamente el tema o sea tema yo soy que tiene piano lo que se sus típicas menorías ahí pero es muy bien sinceramente los fracios muy pegáis en el estribillo me encantó aquí bueno pues en la guitarra eléctrica que bueno la guitarra está más guitarra como eléctrica no a la guitarra un tipo pues mira que bueno combinan bien combina bien cumple no va a decir que es una locura lo que se me sorprendió es toda esta parte sin duda no se tengo que decir mi parte favorita la canción ha sido toda esta parte aquí final cuando termina las guitarras y entre la nada la voz a partir de ahí ha sido todo cine tanto a letra la animación la música todo me encantó la subida final y este pic este pic amigo este pic completamente ahí este lo repito este es el pic dios pues mira mi top de yo soy ahora puede estar cambiando no sé amigos no tenía claro como tal bueno vista lo tengo claro 100% 1 pero es que amigos te puede perfectamente el top 2 y nada bueno simplemente no tengo más que decir hasta aquí la canción yo soy como siempre escuchamos aquí canción rando completamente hay muchas así que bueno para mí esta canción es un 10 de dios hoy no te va a más comentar recordar la gente youtube 100% cuando se quieren estos infiltros de audio de vídeo pues entre 100% al patro que el trámite todo el tema de canciones y todo el tema de música completamente el patro está muy gratis no tienen que pagar nada simplemente la unirse y el patrón y ya está sin más ahí lo tiene gratis completamente por su reacción ojalá y nada más 100% la gente que estuvo youtube me despido como siempre también una es aquí apoyan el patro y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!